Bien, tema importante, además este video es bastante esclarecedor y se destaca la posición que tiene la República Bolivariana de Venezuela sobre este tema, ha sido sonado a nivel internacional y acá vamos a abordarlo con Roy López, el es integrante del movimiento Frit Alessá, gracias por estar con nosotros. En un día como el de hoy, donde se inicia ya formalmente esta audiencia que tiene Estados Unidos contra el diplomático venezolano y decíamos y comentábamos en fuera de cámara... Es un lugar que se ha dilatado, ¿no? Sí, se ha dilatado todo este año, recordemos que Alex Saab tiene más de 400 días en los Estados Unidos y cumple 913 días de secuestro en total, pero estos 400 días en Estados Unidos han sido casi todos de diversas dilataciones del mismo proceso que debió haberse iniciado hace mucho tiempo, pero bueno, digamos que ya inició y tenemos audiencias los próximos cinco días en donde se presentan las pruebas, tanto la defensa como el Departamento de Justicia, o sea la Fiscalía de los Estados Unidos, los testigos de Venezuela y testigos de aquí que van a declarar desde la Embajada Suiza en un acuerdo con la Corte, la Fiscalía y la Defensa. Y el día 20 se espera el alegato final, ¿no? Donde tanto la defensa como el Departamento de Justicia van a hacer sus, digamos, cierres, sus declaraciones de cierre. Pero digamos que todo este proceso es inédito y para nosotros es un ataque muy fuerte a nuestra soberanía nacional. ¿Por qué? ¿Cómo es eso que un diplomático tiene que demostrar ante un juez que tiene inmunidad diplomática cuando está defendido por la Convención de Viena? ¿Al juez de otro país? De otro país, además que no tiene nada que ver con el trabajo que venía haciendo su labor diplomática, pero digamos que la defensa, el mismo Alex Saab ha trabajado todos sus argumentos y confiamos de que tanto todas las pruebas que se tienen, todos los veredictos, digamos las declaraciones de los testigos son prueba de que Alex venía haciendo una labor diplomática y por ende él tiene inmunidad diplomática. Nos hablas que durante estos cinco días se van a presentar las pruebas. ¿Cuál es ese proceso? Luego de allí, ¿qué viene? ¿Cuál es ese procedimiento a seguir? Bueno, después del día 20, como dije que venía el alegato final, a partir de ahí, el juez tiene un plazo estimado entre 3 y 7 días. No sabemos si posiblemente vaya a cambiar para enero esta, digamos, la sentencia del juez. Pero digamos que después del día 20, pues nosotros sabremos qué va a pasar, ¿no? La verdad que esperamos y confiamos de que el Departamento de Justicia, el juez y el gobierno de los Estados Unidos en general rectifique, rectifique y tome la decisión de hacer lo que debió haber hecho desde el primer momento, liberar al compañero Alex Saab, porque las pruebas son muy contundentes y muy fuertes. Hay que, un poco para recordar brevemente, para ubicar a la gente, que quizás no ha seguido el caso, Alex Saab tuvo que hacer una parada técnica en Cabo Verde, en este país africano. En ese momento él se identificó, bueno, como diplomático, fue desconocido. Un poco para explicar rápidamente. Y fue extrayido de ahí. ¿Por qué se dice que Estados Unidos está detrás de esto? Bueno, Estados Unidos venía, ya tenía tiempo detrás de Alex Saab, porque en medio del bloqueo más cruento en la época del gobierno de Donald Trump, pues identificaron que Alex era una persona que venía haciendo una labor muy importante en la llegada a Venezuela de combustible, de alimentos y de medicina para el COVID. Mascarillas, todo esto, sí. Y bueno, eso lo dice el libro de Marques Per, que fue el exsecretario de Defensa de los Estados Unidos, jefe de Pentágono, que Estados Unidos estaba detrás de él, estaba detrás de Alex Saab, porque hacía los acuerdos importantes para desbloquear a Venezuela. ¿Cómo fue esa situación que se presentó en Cabo Verde? ¿Cómo ha llegado Cabo Verde y cómo llega a Estados Unidos? Bueno, él iba a un vuelo, una misión diplomática para Irán, que es una también de las pruebas que se presentan ahorita en estos días en la audiencia, en donde están todos unos documentos de comunicaciones de muy alto nivel del presidente de la República hacia el líder supremo de la revolución islámica, de la República Islámica de Irán, cartas de vicepresidenta y de ministros, cosa que es su labor diplomática. Él, bueno, él tomó ese vuelo, tuvo que hacer una parada técnica en Cabo Verde, no prevista, porque él iba a hacer parada en otros países que le negaron el espacio aéreo, producto también y con la excusa del tema del COVID y todo esto, pues para ahí ya lo estaban esperando. Ya lo vimos en el... tanto en los correos de Elliot Abrams con Mike Pompeo, de que ya se estaban escribiendo horas antes de su llegada y que lo estaban esperando. O sea, ellos tuvieron una persecución brutal contra él y al simplemente llegar ahí, pues lo bajaron a golpes del avión, se presentó como diplomático y los policías de Cabo Verde y el gobierno de Cabo Verde, pues, ignoró todo eso. Simplemente lo sometió a torturas durante 491 días y luego, un día antes de las elecciones, lo llamaron a Estados Unidos y le dijeron, por favor, llévenselo. Bueno, porque probablemente el presidente que venga a Cabo Verde lo liberó. Y así fue. Ahora bien, Roy, ¿de qué se le acusa? ¿De qué se le acusa a Alex Saab? Bueno, a Alex Saab en el año 2019 él se le acusaba de... le abrieron ocho cargos por lavado de dinero. Uno por conspiración y siete por lavado de dinero. A él no se le ha podido demostrar ni uno solo en todos estos... desde 2019, que inicia el proceso judicial contra él. Tanto la fiscalía, cuando mostró los papeles, fueron unas cosas tan... no se puede decir, es una burla. Realmente fueron unas burlas. Eran uso de tarjetas de crédito en otros países. Alex Saab no puede estar, digamos, juzgado por lavado de dinero en los Estados Unidos porque él no ha ido a Estados Unidos. Más de 30 años. No tiene empresas allá. No tiene propiedades. No ha ido para allá. Suiza le levantó los cargos, entiendo. Sí, Suiza abrió una investigación producto de todo un chisme que se montó a través de una página web, que hay que denunciar siempre, que se llama armando.info, que montó toda una trama contra Alex Saab sin pruebas de ningún tipo. Y esas pruebas forman parte de ese expediente de lavado. Es tanto así que a él a llegar a los Estados Unidos, el día 16 de octubre, el 18 de octubre del año 2021, apenas se presentó en el juzgado, le eliminaron siete cargos de lavado porque no tenía ninguna base. Solamente le dejaron el cargo de conspiración para lavado de dinero. Esto es un... Esto es... Bueno, yo me imaginé o tú te imaginaste que podías hacer esto, pero... Ahora bien, recientemente el jefe de Estado justamente decía, hablando en el sentido del diplomático Alex Saab, que era un prisionero de guerra, ¿no? Y esto quizás tiene una connotación importante, sobre todo en el marco de la denuncia a nivel internacional. ¿Qué peso tiene justamente que se le denomina, se le califique en este estatus y en este momento? Claro, Venezuela sufre una guerra híbrida, tanto económica, de presiones, de presiones muy fuertes, de bloqueos. Y ha sido definido así, jurídicamente. Lo definió la Cancillería iraní, lo definió el presidente Nicolás Maduro, y está muy bien y perfectamente explicado en un libro que acaba de publicar la abogada Andriana Parada, que se llama El secuestro de Alex Saab, análisis jurídico. Ahí ella explica perfectamente por qué Alex es un diplomático secuestrado y es un prisionero de guerra. Y bueno, él está en este momento, en este momento, está en un juzgado en los Estados Unidos, presentado allí, representando a todos los venezolanos porque Venezuela ha sido atacada brutalmente por los Estados Unidos y él está en este momento representando a Venezuela como él lo ha sido durante los últimos años, un representante diplomático de Venezuela. Hay imágenes por ahí, no sé si las tenemos, porque hay imágenes que nos han llegado desde a esta misma hora, porque hay grupos de personas que se han presentado, ahí están las imágenes, un grupo de personas que se han llegado justamente hasta inmediaciones de la Corte, exigiendo la libertad del diplomático venezolano, y esto es a esta hora allá en Miami. Correcto, en este momento hay activistas de todas partes de los Estados Unidos, de muchos estados de los Estados Unidos que han hecho presencia en solidaridad con Venezuela, en solidaridad con Alex Saab, y bueno, están allí, pues por voluntad propia, reclamando su liberación. Bueno. Bueno, Erroy, muchísimas gracias, bueno, vamos a estar atentos a todo el desarrollo de esta situación, que afecta, porque de pronto muchos decían, pero ¿qué te afecta a ti que Alex Saab esté detenido? No, señor, si nos afecta, es un diplomático venezolano, aquí se está violando todo derecho internacional, porque no es porque sea Alex Saab, es porque es la independencia, la soberanía, nuestra independencia, eso es lo que se está poniendo en juego una vez más aquí, y está Estados Unidos nuevamente tratando o pretendiendo ser el juez y señor del mundo, eso, entre otras cosas, es lo que estamos peleando acá en nuestro país. 11.54, señor Caballero, nos despedimos. Gracias, Erroy, por habernos acompañado. A ustedes. Vamos a estar atentos a esa situación, usted le hace seguimiento, señor Caballero, ¿no es? Claro que sí.